Bueno, primero, bienvenido a Bahía Blanca. ¿Conocías Bahía? Sí, he estado... Bueno, primero saludo a todos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y no para realizar actividad política, he estado por otras cuestiones personales o de paso viajando a la costa. Conocía algo de la ciudad, pero bueno, ahora recorriendo un poquito más. La verdad que muy linda ciudad, Bahía Blanca. Casi. Sí, estuvo ahí. Lo de paso, digo, estoy con un compañero que es Marra Platense y me habla Marra Díaz también de Marra Platense. Es mejor Bahía. Bueno. Primero te voy a decir algo, y te lo dije en privado, te lo voy a decir ahora. Así después Evelyn te lo acabo de venir. Porque fue eso. No quiero ser malo, pero ahora también cuando a mí fue Evelyn. Era un guiño para Evelyn, la banco. Bien, Evelyn, bueno. Hablamos oportunidades. La próxima visita. Anotamos. No, no es que no te quiera. No es que no te quiera, pero me contan tú esa. Pero hay edades. Bueno, ¿cómo viene la campaña justamente con el nuevo más? Porque estábamos diciendo que no tenés candidato en cierta sección electoral. Sí, la verdad que venimos muy bien con la campaña, estamos en tramo final, estamos muy contentos porque hemos, de alguna manera, cumplido un primer objetivo que es poner en debate y en agenda el problema, por ejemplo, del salario, que nos parece muy importante. Frente a tanto discurso ajustador de los principales candidatos y de las coaliciones mayoritarias que son los que nos han traído al fracaso en el que hoy atraviesa el país y una crisis muy profunda. Y además que tenemos una lista realmente muy linda con muchos candidatos y candidatas trabajadores, jóvenes, mujeres, de las diversidades. Tenemos candidatos a gobernador en la provincia de Buenos Aires, va la compañera Soledad Ayapura, el compañero Juan Cruz Ramat, que también es precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Bueno, compañeros para el Parla Sur en la provincia. Es decir, tenemos un componente muy importante de luchadores, luchadoras, en la lista 13, para que los bahienses también tengan como alternativa de cara a lo que son las nacionales ahora, las paso del 13 de agosto. Yapura me gusta en el apellido, un apellido, capaz que me iba fuera de tarro, seguramente. ¿Apellido originario? Parecerá. Puede ser, personalmente le tendría que preguntar. ¿Yapura? Más con Y, ¿no? Hay mucha población originaria en Argentina, muy diversa, así que... Sí, está muy lindo, me gusta. Hola, cuando hablamos con Manuela, con Castañera, le preguntamos justamente esta idea que tienen ustedes del salario a medio palo, a medio millón. Yo realmente me encantaría, no porque ser empleado, sino porque estaría bueno en un aumento de sueldo para todos los trabajadores, menos para ustedes. ¿Pero no es generar más inflación, empezar a repartir más billetes o generar más billetes? Buena pregunta, pero es todo lo contrario. Porque la medida que nosotros pensamos, el salario mínimo de 500.000 pesos, no parte de un aumento de la emisión monetaria que, directo o indirectamente, podría producir, por ejemplo, algún índice mayor de inflación, que eso tiene otras motivaciones. Sino que, a partir de que el empleo en Argentina, fundamentalmente, el 75% corresponde al sector privado, esto estaría garantizado financiándolo con la ganancia extraordinaria que tiene el gran empresario de la Argentina. Del agro, de la minería, las multinatinas, las multinacionales, que para dar un ejemplo, pagan un tercio, por ejemplo, autopartistas, que son emblema, un tercio del salario de lo que pagan en otros países. Es decir, para ponerle un número, en promedio pagan, a mano de obra calificada que hay en Argentina, 500 dólares, cuando en otro país lo pagan 1.500 dólares. ¿Qué significa esto? Que no es un problema económico, sino que es un problema político, de que si los obligás o no a tener que pagar realmente lo que corresponde. Y eso es relación de fuerza, eso es lo que se llama la puja de redistribución. La, la, hablaste de la autoparte, vamos, voy a poner, ya con nombre propio, tal, de última, me llega a mí. La Ford, por ejemplo. Dice, no, yo no te pago ni en pedo 1.500, me voy. Bueno, nosotros, como en la casa de Miedira, decimos que va a ser un decreto. ¿Qué se van a ir si obtienen cuantiosas ganancias? Me voy del país, ¿qué haces? Bueno, se tomarán medidas de expropiación sobre los bienes, y serán puestos bajo producción de sus propios trabajadores, con control social, y sigue la rueda. Fíjate que tuvimos algo muy parecido con Vicentín, y salieron obviamente algunos medios hegemónicos, y algunos sectores de derecha muy centralizados, que no andaban, no, no andaban en un, en una FEC, no andaban todos en, 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 justamente en camionetas último modelo. ¿Cómo haces eso? Porque vas a tener un sector de, de medios hegemónicos muy en contra, y un sector de la derecha, eh, también, muy en contra, que te van a saltar a la celular. Bueno, es que efectivamente, esto representa dos cosas. Una, la crisis que hoy atraviesa el país, que es estructural, es responsabilidad del gran empresario en la Argentina. ¿Por qué? Porque es propio de un capitalismo decadente en el que vivimos. No invierten un peso en el país. Hay un PBI fugado completo en Argentina, más de 450 mil millones de dólares. ¿Y eso por qué? Bueno, porque nunca se tomó ninguna medida seria, realmente, contra los sectores más poderosos del país. Y con eso podríamos tener muchísimos recursos para la construcción de escuelas, de hospitales, para mejorar los salarios, para pasar el 10% al PBI en educación, en materia salarial del 2,5% al 5%. Es decir, podríamos invertir en nuestra estructura, que tanto necesita el país. El país, recién oílo charlar con colegas de ustedes, tiene un atraso, por ejemplo, en líneas férreas, operativas, hoy en día, que están al 50% a lo que eran 100 años. Eso quiere decir que es las condiciones a las que nos llevan estos sectores que explotan, en muchos casos, mano de obra, califican a Argentina, y nuestras riquezas y recursos estratégicos del país, y se las llevan todas afuera. Y eso no se puede permitir más. Este domingo, seguramente has visto imágenes y vino este muchacho de la peluca. Milay. Javier Milay. Antes de irnos al corte, te voy a dejar la pregunta para el corte, para que responda después del corte. ¿Cómo haces para atraer al voto joven? Es el único, son los únicos, la derecha, la libertad avanza que está agarrando ese voto joven. ¿Cómo es el nuevo?